... Estos son los terrenos de Keikora Son terrenos de 10.000 pies cuadrados Son terrenos que se consiguen en 6, 7, 8, 9 mil dólares Son terrenos totalmente urbanizados Con luz, con agua, con teléfonos, con internet Es un cuarto de acre Hay terrenos en esquina Hay terrenos esquineros que son un poco más grandes Hay terrenos con canal de agua dulce Hay terrenos con canal de agua salada Hay terrenos de atrelotes Y terrenos de 4 lotes Todos estos lotes se encuentran a 30 minutos del mar A 35 minutos de un aeropuerto internacional A 2 minutos de Hondipo De Lowe's De Walmart De Jesse Penny De todos los almacenes grandes de Estados Unidos Es una muy buena inversión Estos lotes antes costaban 40, 50, 60 y 80 mil dólares Llegaban a costar En este momento Usted los puede conseguir 6, 7, 8, 9 y 10 mil dólares Esta es la inversión Esta es la inversión Para su familia Para sus hijos Es una inversión barata Los tases de estos lotes son muy baratos En Lehigh usted paga 50 centavos por día Por día por lote O sea paga 150, 180 al año En Cape Coral paga un dólar por día O un poquito más De acuerdo al tipo de lote que necesite Por eso estos lotes de un cuarto de aque Este es un lote de un cuarto de aque 80 de frente por 150 de fondo 10 mil pies cuadrados Con todos los servicios Agua, luz, teléfono, vías Cerca al mar Cerca al Aeropuerto Internacional Cualquier duda Llame a Sergio Jaramillo Aquí podrá construir la casa de sus sueños Una casa con piscina Con todos los servicios En la zona más Moderna y nueva de los Estados Unidos Con escuelas Escuelas Colegios Aeropuertos La I-75 Que es la vida más importante Que tiene la Florida Compre un lote Llame a Sergio Jaramillo Teléfono 239-440-4104 También le ayudamos A financiarlo Si necesita financiamiento Nosotros le ayudamos a financiarlo Es una inversión buena Bonita y barata Sergio Jaramillo Le puede ayudar A conseguir el lote De sus sueños Una inversión para su familia Y para sus hijos Con el tiempo Esto es un ahorro Usted compra un lote Y en 10 años En 5 años En 7 años Lo ha duplicado Triplicado Cuatriplicado Los lotes Este es el momento Más barato Cuando estos lotes Los hicieron Los empezaron a vender En 10 mil dólares Y ahora estos mismos lotes Se consiguen en En 6, 7, 8, 9, 10 De acuerdo al tipo de lote Si el lote con Agua dulce Se puede conseguir En 12 o 13 Si el lote con salida al mar Se puede conseguir En 30, 35 Si el lote en esquina Se puede conseguir En 8, 9, 10 Y si el lote normal Se puede conseguir En 6, 7 Llámeme Para lo que usted necesite Sergio Jaramillo 2, 39 4, 40 4, 1, 0, 4 2, 39 6, 45 60, 17 Véngase para Florida Que es el estado Más bonito De Estados Unidos El estado Donde nunca hace frío Donde nunca cae nieve El estado más Sentencional De los Estados Unidos Los hispanos Vivimos como en nuestra tierra Como en nuestra casa Por temperatura agradable Todo el año Muchas gracias 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 Afinal smilíase Muchas gracias 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 za